Muy buenas a todos y bienvenidos a TypeshotTube, estamos de vuelta en Assassin's Creed Origins y vamos a seguir con las misiones, aunque tenemos habilidades también, tenemos un puntito que mejor lo vamos a ahorrar, yo creo, porque el resto me hacen falta ya mínimo dos puntos para seguir desbloqueando, así que vamos a dejarlo. Esto de recoger el botín automáticamente me puede ser bastante útil para no tener que estar recogiendo por el suelo, pero bueno, vamos a ver, seguir la siguiente misión que está a 3000 metros, tenemos que ir a Fayun, ¿dónde coño está Fayun? El resto de misiones, fíjate, me dice que tengo que llegar a nivel 40 y quedan 4 días para hacer esto, sin 4 días estoy yo que llego a nivel 40, ¿sabes? Me parece a mí que esa misión se me va a ir a la puñeterísima porra. A ver hasta dónde hay que ir, en el mapa, ¡adiós! Todo poderoso y encima no tengo desbloqueados los viajes rápidos que había aquí abajo, ¡madrecita! Tengo que ir hasta allá, ¡buah! ¡Madre mía! Pues nada, nos toca hacer la ruta larga 3000 metros, 3 kilómetros, tenemos que andar, bueno andar, que correr, lo mejor va a ser salir de la ciudad lo más rápido posible, para poder coger la vía rápida y que el caballo vaya a velocidad máxima y si llegamos en nada. Coño, la primera vez que veo a alguien cantando por la calle. ¿Puedo atravesar por aquí? Yo creo que puedo atravesar por aquí. Todo el templo. Así cruzamos como antes. ¿Ahora te imaginas que llego al otro lado y ya hay agua? Y entro de enmedio. Bueno. Vamos para allá. Tengo que tener cuidado. Villa no sé qué ando. ¿Es zona prohibida? ¿Qué habrá ahí dentro, tío? Pues ya ves, hay agua. ¡Madre mía! Y el caballo sigue y yo voy aquí nadando, ¿vale? Vale, bien. Mira el acuífero este, ¡qué bonito! Bueno, ahora ya por aquí creo que ya podemos ir a máxima, máxima speed. De paso podemos aprovechar si hay algo por aquí de pieles. No hay nada, coche. No hay nada. Hay que cruzar las pirámides y todo. Así que más vale que empecemos a correr. Que encima se va a hacer de noche. Bueno, vamos a ver el desierto por la noche otra vez. A correr. 2.500 metros. Ahora vamos a avanzar 500 metros. Bueno, pero ahora por lo menos ya vamos a máxima velocidad. Si el caballito no se cansa... Bueno, tenemos un largo viaje por el camino. Y hay que desbloquear los puntos de viaje rápido porque parezco gilipollas y no los he desbloqueado antes y por eso estamos ahí jodidillos. Y creo que además puedo mejorar algo de equipo porque me sale el icono de mejora de equipo. Me indique que hay algo desconocido a 300 metros y me estoy acercando. Será una misión o algo, así que ya que vamos por mitad del camino, aprovechamos y lo hacemos. Esto es que es una cueva de animales. ¡Oh, Dios! Están dormiditos. Son llenas, ¿no? Guarida de llenas. Tome un poquito de fuego. Creo que les he cabreado. Vamos a sacar el hacha. Que las llenas a caballo se matan mucho mejor. Todavía quedan más, macho. De pieles me acaban de dar para hartarme, macho. Mira, otra llena por el camino. Hola, señora llena. Toma, hostia. ¿Te ha gustado? Mira, monta un animalito durmiendo. Otra cosa no, pero de cueros blandos me he hinchado. Vaya, literalmente. Y con esto puedo mejorar ahora el guante estabilizado. Pues venga, perfecto para las flechas. Los subimos de nivel. Vamos a seguir yendo hacia el objetivo. Uy, mira que hay una ciudad o un templo también. Bastante bien iluminado. A ver qué más hay por aquí delante. Están hablando y llevan oro y bronce. Bronce y plata. Uy, 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 uy. ¿Se hace un atraco? Solo tengo dos flechas potentes, tío. Solo tengo dos flechas potentes, tío. Solo tengo dos flechas potentes, tío. ¿Te has quedado sin cabeza? Pues inténtalo. ¿Te vas a subir el caballo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Tengo que salir? No, 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 no. Vale, bien. ¿Qué? ¿Te gusta cómo te aplasta mi caballo? Vale, el tío del... Creo que se me ha escapado uno. Sí, parece ser que uno se ha conseguido escapar. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y en cuanto a materiales, no sé cuántos materiales me hacen falta más para el equipo, a ver. Ah, mira, que con lo que acabo de pillar puedo volver a mejorar los guantes. Pues nada. Creo que está clarísimo, ¿no? En cuanto a materiales, necesitamos pieles de cocodrilo y pieles blandas también. Pieles blandas y de cocodrilo, unas cuantas. Más bronce también hace falta. ¡Uf! Y un montón de pieles blandas de cocodrilo. Bueno, pieles duras y blandas. No, la marca dura como que es de cocodrilo, que además tenemos ahí. Y fíjate, ahí tenemos un punto también, una atalaya. Para desbloquear viaje rápido hasta aquí. En caso de palmarla. Así que vamos a desbloquear esa atalaya. Vamos para allá. ¡Karanis! ¡Todos atrás! Bien, aquí también tenemos una misión. Todos atrás. Aquí no hay nada que ver. Seguid con... Vamos a subir. ¿Usted quién es? ¿Tú quién se supone que eres? Vale, punto de viaje rápido desbloqueado. Bonita región. A las flores. Estamos cerca de la misión principal, pero sí hacemos también esta secundaria. Asesinatos. Estos como son secundarias, nos han... Asesinatos en el templo. Los sectarios suelen dejar mensajes. Pero todavía no lo he encontrado. Podríamos mirar en el templo. ¿Dices que ha habido otros asesinatos? Vale. Sí que ha habido varios asesinatos por aquí. Hay que investigar. Sí, hay bastante sangre, además. Hay mucha sangre. Aquí ataron y torturaron a alguien frente a la estatua. Por lo que se ve, fue herido de gravedad y arrastrado. Tiene que haber sido él. Vale, uno menos por aquí. Un momento. Y arriba hay algo más. Vale, tío. No te tires por ahí y sube. La cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde. Y colocaron una máscara verde de Wadjet también. Wadjet es la diosa protectora del Alto y Bajo Egipto. Quieren dejar muy clara su posición. Pero cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas. Vale, investigación completada. Los sectarios están matando acólitos del templo. Filakitai. Encontré el mensaje de los sectarios. Por Serapis. Desde el muro del templo se ve toda la zona. Tu templo es el origen de tus problemas. Los lugareños lo miran con amargura. ¡Qué tontería! Ha aumentado la industria y el comercio. Beneficia a todos. Tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían. Dioses. Como muera el sumo sacerdote estoy en un lío. Hay que correr. ¿Y qué te crees que hago por aquí por encima del muro? Al final. ¡Mierda! Gracias por poner otro tiro. ¡Ah! Encima fallo. Sacerdote salvado. Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Vale, misión completada, ¿no? Vine en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Medjay. Me has facilitado mucho. Vale, pues ya está. Nos saltamos todos en la conversación aburrida. Nos ha dado una maza pesada por aquí. Que podemos descuartizar. Daño crítico. Drenalina al matar a maldito. Esta es de nivel 28. Sí que hay que guardarlo. Además hace 364 de daño. Aunque mi hacha hace mucho más daño. Fíjate. Esa hay que guardarla. Vale, otro arco del cual podemos también quitarnos del medio para ganar maderita. Hemos conseguido también otro de estos. Vale, perfecto. Por cierto, tenemos aquí al herrero. ¿Hay algo que te haga falta? Pues mejorar. Vamos a ver si podemos mejorar algo para aumentar el daño. El arco lo puedo mejorar. Me aumentaría también el daño. Por mil. Y te puedo vender todos los objetos innecesarios. Acepto. Acepto, Litte. Pues ya está. Aceptado, ¿verdad? Antes yo vendiéndolos de uno en uno y podía venderlos en plan rápido. Adiós, entonces. Vale, me vas a rellenar las flechas. Ajá. Y las herramientas. Adiós. Sí, sí, adiós. Hasta luego. Bueno, continuamos nuestro viaje. Punto de viaje rápido desbloqueado. Nivel 26. Me la suda. Hay que atacar a ese. Se me ha quedado ahí arriba, mierda. Puta, se me aleja. Está a 80 metros. Cada vez está más lejos. No. Maldita, maldito caballo. Ven de aquí. Que se nos escapa. Que necesitamos ese bronce. Abre el paso. ¡Que no te voy a desplipar! ¡Fíjate, abandu! ¡Abandez, abandez! ¡Fíjate! Ahora, listo. 20 de bronce. Magnífico. Así se hace. Poco a poco. Nos ha pillado por el camino. Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí también esas pieles duritas. Que me hacen falta. Uy, pues hay un codrilo de esos totochos. Y transporte de madera también por el camino. Según veo. Si me cruzo con ellos, monto una fiesta. Por cierto, esto me recuerda que tenemos que seguir nuestra misión principal. Está en esa dirección, además. ¿Para qué será? ¿Hipopótamo o cocodrilo? ¿Cocodrilo? ¿Qué es cocodrilo aquí en medio del desierto, tío? Saliendo del agua. Vale. Nos ha dado un poquito nada más. No mucho, pero... Vamos a nuestra misión primaria. Aunque aquí hay otra 100 metros. Un tesoro y unos cuantos enemigos. ¡Ah, que estás transportando! ¡Te distraes! Si vas solo, ¿quién te va a distraer? Desde luego, ¿qué casas tienes? Vamos a dejar esto aquí aparcadito. Uno menos. El de espaldas. El de espaldas. Este estaba despertando también y se ha quedado ahí. Vale, pues saquemos. Vale, pues esto directamente a desmontar también. Y a desmontar. Tampoco es que hagan gran daño. Perfecto. Mira, había un poquito de hierro ahí. Y me voy a llevar el carruaje este potente. Con doble caballo. Porque con esto podemos ir... A velocidad supersonic. Siempre y cuando nos lo rompan, claro. Bueno, vamos a nuestro objetivo. Que además ha hecho de día y todo. En el transcurso de nuestro viaje. Creo que aquí hay un montón de animales muertos. Mira cuántas pieles blandas tenemos por aquí. Están durmiendo. ¿Me he dejado aquí alguno? Uno. Dos. Dos. Y aquí estoy. Por fin. En Fayun. Bronce. Acabaré con todos los agentes del cocodrilo. Bronce y pieles blandas. No era mi intención, socio. ¿Tú transportas algo, socio? Madera. Pues se me ha escapado el otro. Aquí hay un montón de gente con pieles. Que creo que viene uno por ahí también. Pero bueno, da igual. Vamos a pasar. Vamos a ir a nuestro objetivo primario. Tenemos otra atalaya que desbloquear. Varias misiones. Blanco localizado. Vamos para allá. Pues desde aquí, en este carnaje, lo malo que tiene es que es más rápido, pero no puedo utilizar. Eso es lo que me jode. No puedo usar... El hacha, tío. A ver, la atalaya está por aquí, a 60 metros. 50 metros. Tiene que ser esto de aquí arriba. Vamos a desbloquear el viaje rápido. ¿Y esto qué es? ¿Una casa de putich? ¿Otro dios griego? ¿En Egipto? Me he matado. Pues no me he matado de milagro, porque el salto de fe era para el otro lado. Bueno, no va mal la cosa. Nuestra prisión principal está aquí. Parece que hoy ya le han hecho una visita. ¡Otefres! Nick, no está aquí. Necesita encontrar a mi confidente. ¿Una muñeca? Ah, mataré a ese nequeyadez del cocodrilo. La muñeca, los pergaminos... La muñeca, los pergaminos... Ah, ¿quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? Muchos destrozos, pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyo antes de que esto pasara. Esto. ¿Qué? 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 Convertido en un lugar más seguro para todos. Los suburbos... ...que no los segregantes. Los suburbos son más seguros que nunca. Seguridad para todos. Prosperidad para todos. Las cifras del último censo indican más riqueza. Vamos a ver. Esto es un área de investigación y tengo que investigar aquí arriba. Pergaminos y tinta. La actividad comercial aumenta enormemente. Pergaminos y tinta. Prosperidad para todos. Con el aumento de adquisiciones de terreno egipcio y el uso de métodos griegos, las granjas de Payún son ahora más prósperas. Vale. La actividad comercial aumenta enormemente. Vale, ya lo he encontrado. Un importante y sustancial crecimiento de los negocios griegos en Payún. Prosperidad para todos. Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero... ...atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Cultura para todos. El conocimiento griego y el egipcio unidos en un nuevo clima de restauración. Payún está renaciendo por encima de sus humildes comienzos. Los griegos y los egipcios, guiados por los principios de la cimita con griega, conviven en paz. Cultura para todos. Vale, perfecto. Voy a mirar en el de los establos. A ver si me puedo coger armadura para el caballo o algo. A ver qué te puedo comprar. Gloria eterna. Gloria eterna. Hasta que os consiga más pasta. Me quedo con mi yegua. Un tesoro por aquí y solo hay un guardia. Bueno, ya que están aquí. ¿Se puede entrar aquí? Los guardias están vigilando. ¡Detengo! Seguro que Hades te tiene reservada una buena parcelita. ¿Me gusta el fuego? ¡Muere! ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Hostia! Cuidado que este tío es potente, eh. ¡Toma, diótes! Vale, todas mis flechitas recuperadas. ¿Y tú qué tenías? Ah, tres tristes monedas. A ver qué es lo que estabais custodiando. ¿Una mierda de arco de cazador? ¿Eso es todo lo que estabais custodiando? ¿Una mierda de arco? ¿Esa mierda? ¿Habéis muerto por esa mierda? Vaya tela la gente, tío. Muere por cualquier cosa aquí. Bueno, tranquilos, amables ciudadanos. Ya no hay soldados ahí en esa casita, eh. Me los he cargado a todos. No os preocupéis. ¡Sois libres! Vale, pues vamos a saltar la fortaleza esta para liberar al chaval. ¿Tienen barcos? ¡Uy! Me mola. Estará retenido en un barco, seguramente. Tienen animalitos. Bastantes guardias. Un nivel 27 tiene el otro, eh. Tenemos que subir nuestro nivel, pero... A base de mamporros. Vale, la alarma está en el faro. Algún capullo más del que deba ser, bueno. Encima les llega un transporte con... Con bronce. Más por aquí. Un arco potente. Me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola. ¿Todos marcados? Que comience la fiesta. Detenerlo. ¿Detener a quién, has dicho? Disculpa, no te lo digo. Creo que estás muerto. Ah, y envenenado. Si me ven, me atacarán. ¿Qué? Eso, eso, muere. ¿En serio va a subir aquí el tío? Mierda, se ha caído su cadáver, tío. Un malnacido y un cobarde. Pero no me rindo con facilidad. Vale, he pasado desapercibido. Eso es lo importante. Vale. Vale, pues ahora viene la fiesta. ¿El bronce es mío? ¿El bronce es mío? ¡Vamos! ¡Ah, fue la suerte! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, uno menos Voy a llamar su atención Ah, que ya no le queda munición al trasto Vale, otro menos por ahí Uah, le he fallado Vale, no está mal Vale, y tenemos cosas para saquear además A montones Me voy a dejar sin nada Ya que vengo aquí a rescatar al chaval Me cargo a Tokiski que me ayuda a subir de nivel Robo todo Vacío todo Sacamos pasta, sacamos dineritos, sacamos flechas Les incineramos también Vamos a ver si tienen aquí cositas Más órdenes Registro de impuestos Que estáis cobrando impuestos a la gente Vale, hay que matar al capitán Y saquear el tesoro Capitán, que no se está enterando Me estoy cargando a toda su tripulación Capitán al que voy a asesinar desde arriba Adiós señor capitán Vale, me está dando un montón de cosas, eh Esta gentecita Nivel 26, la espada Me he quedado con la mía Esas total son normales Lo mejor es vender cuando hay mierda Y trocear Para poder sacar Más materiales Tu capi ha muerto Toma un pinchito Bueno, eh Ahí ha habido un fallo del juego Tranquilo, hombre No pasa nada Si vas a sobrevivir Lo que pasa es que primero Estoy mirando por mi propio interés ¿Vale? Una mierda lanza Eso es todo lo que había aquí Una mierda de lanza, tío Una mierda de lanza en el cofre A la mierda Venga, por lo menos mandatos de bronce Ahí está Experiencia por despejar el puesto ¿Quién eres? Un amigo Silencio, no te muevas Voy a sacarte de aquí Bueno, el silencio realmente Ya nada Pocas que afecta ¿Vale? O sea Si, total Le hemos matado a todo el mundo Menos a un guardia que había Al otro lado Hay una trampa en la alarma O sea, que si intenta atenderla ¡Bum! Chao, chaval Dioses, gracias No, debo encontrarle Otefres llevó un barco mercante Al lago Moeris Tiene una gran estatua Y lleva nuestro símbolo Los mercenarios del cocodrilo Lo están buscando Vale Debo darme Debo darme prisa Ponte a salvo Su barco lleva una gran estatua Navega en un barco mercante En Fayun Vale El blanco localizado Y tenemos O sea, que tengo que grabar un barco Vale Solucionado Ya tengo un barco Un barco Una barca Barcaza militar de esas Con protecciones Al asalto Al abordaje Intentan llegar a costa Ah, pues vale Que no son enemigos Hemos llegado al destino Estoy listo Esconderse en un barquito Ahora mandan a un hijo de Egipto A matarme Es un ramano Hacía mucho tiempo Que no derramaba tanta sangre Me envía a Polodoro Queremos lo mismo ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa Busco información del cocodrilo ¿El fantasma Que ha obligado a Fayun A arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo Que está destruyendo Egipto Pienso dar caza A todos ellos Bayek de Siwa No sabes A qué te enfrentas El cocodrilo Ha transformado La tierra Y al pueblo El que no trabaja Para él Vive amedrentado Ah, mira el cocodrilo ¿Y no tienes idea De quién es el cocodrilo? Robé el libro De cuentas De un magistrado griego Corrupto Debería revelar La identidad Del tal cocodrilo Ah, si se lo llevamos A Polodoro Quizá podamos destruir Toda la organización ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut Lo tiene oculto Si los tolemaicos Creen que lo tengo yo Mi familia está a salvo Por eso Tengo que moverme Toma Así Genut Sabrá que eres de confianza Es para mi hija Shadia Cuando lo tengas Ven a los muelles Al sur de Eugemeria Vale A buscar a su familia Que estará en apuros Echa un vistazo Por el barco Antes de irte Guardo registros De incidentes locales Que quizá estén relacionados Con el cocodrilo Como Medjay Te interesarán ¿A quién está dedicado? ¿Voy a ir? Vale Son todo misiones De esta manera Podemos mejorar equipo Ahora mismo Me dicen No tengo algún equipo A distancia Un arco Es menor al que tengo Que no puedo vender Pero ya está Que no tengo nada más Y nos han dado Un montón de misiones Las siguientes son De nivel 26 Y estas de las escamas Del cocodrilo Que es la que estoy ahora De mi nivel Que es principal Pues hay que ir a hacerla Vale Soy el tonto Volar al ministro del aire Vaya tela Bueno vamos a ver Misiones que tenemos por aquí Tenemos el punto Viaje rápido desbloqueado Y viaje rápido desbloqueado Tenemos aquí otras maldiciones Misiones secundarias De nivel 25 Que puedo hacer por aquí cerca Y mi misión principal Me llevaría a ¡Eh! Clemencia de Ra ¿Ya se nos acercan Hijos de puta de esos? Pues en teoría Debería haber más por aquí Mira Nivel 40 Nivel 40 El ariete de hierro Nivel 25 Me cargué al otro Me cargué al otro Por cierto Nivel 22 El puño de Ptolomeo El extranjero De nivel 20 Es que podría hasta Hacer viajes rápidos Hasta aquí Para matarles Para matarles ¿Eh? Total tienen menos nivel Ya que yo O sea deberían de ser Más fácil de exterminar Estos desgraciados Y así dejarme Las regiones más limpias ¿No? Pero bueno Porque si es que Este capullo Tiene nivel 30 Yo tengo nivel 25 O sea me saca 5 niveles Es que siempre pasa lo mismo A menos que yo Les dé caza Estoy por hacer Un viajecito rápido Hasta aquí Y darle caza Al extranjero Bueno No vamos a meternos Se los follanos ahora Vamos a ver Que pasa Aquí hay una base Que seguramente Es donde mata al capitán Y por donde va El capullo este Y mi misión principal Me llevaría Hasta aquí abajo O sea que tengo que Cruzar todo el mar Esto es una zona De nivel 27 Bueno necesitamos Una barcaza Ahí hay una Mira Una mina de sal Aquí están Están sacando sal Vale Navegación rápida A toda vela Vamos a por el objetivo Que hay que cruzar Todos estos mares Seguro que por el camino Encontramos algo útil Bueno dirán Tienes un barquito Para robar Atracar Ahí está Material de hierro Material de bronce Hace un atraco Me encanta hacer atracos Me encanta atracar gente ¿Qué es lo que queréis que os diga? Me encanta ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos De esto tengo bastante El hierro es lo más importante Ahora mismo Del otro tengo de sobra Ahora mismo Y no me lo piden Para el resto de materiales Pero el hierro Si me lo piden Y hierro tiene El otro barquito Tú eres mi objetivo Al abordaje Tengo nueve flechas Que meteros para el objetivo Pero me refiero A poner el ojete No es del culo Sino el de la carita ¿Vale? Cuidado que hay un codrillo También por aquí Vale Senu Márcame los objetivos ¿Solo esos? ¿De nivel 27? ¿Solo esos? ¿Solo esos? ¿Solo esos? ¿Solo esos? ¿Solo esos? ¿Solo esos? Ahí va Mierda Pero quita del medio Al abordaje Al abordaje ¿Tenéis algo más de valor Por aquí Que pueda robar? Me gustaría llevar Vuestro barquito De mierda Pero no sé Cómo se conducen Estos grandes Vamos a volver Antes de que me aparezca Algún cocodrilo O algo Vale Nos hemos llevado El hierro Un tío se tira Al agua a nadar Vale ¿Qué más cosas hay aquí Interesantes? Parece ser que nada Humo ¿Dónde vais con ese hierro Tan bonito Socios Te voy a destripar Nivel 29 Y va a tochetar El cabrón El otro se muere Y se va a tirar ¿No le quito vida Pasándole por encima Del barco? Alejémonos Que nos quiere subir No me quedan flechas Eso es ¡Nuere! ¡Vaya mierda! Mierda Que el hijoputa No se muere Tío Salta Salta No me jodas Se ha muerto El tío Es que me tiran No puede ir Trata de acuerre El tío El tío No puede ir El tío El tío El tío El tío Seguí dándome flechas Eso es Esperadme las flechas Que las recupero Ahora, fuera del barco Capullo Bueno No ha salido nada mal, ¿no? Los enfrentamientos estos Uy, esas flotas Huelen un poquito mal Madera, un montón de pieles duras que me harían falta Que están ahí Pero están a 400 metros Y mi objetivo principal aquí, nieto Vamos a ir a para el objetivo Aunque ya casi estamos llegando Que llevamos un buen ratazo Me encantan estas luchas Lo único malo que ahora pues tenemos que Son barcos romanos esto, ¿no? Son barcos de guerra romanos Creo Bloqueo de octarrenes Eso es un Un puertecillo militar, ¿sí? Bueno, hemos llegado a Humeria Pues ahora que hemos conseguido llegar a tierra Chicos y chicas Lo vamos a dejar justo aquí Por esta región Desbloqueando la última atalaya Que está a 200 metros Para dejar el viaje rápido desbloqueado hasta aquí Atalaya que tenemos Justo ahí arriba Y aquí lo vamos a dejar por hoy Porque Bueno, ya llevamos un ratito de Tres viajes Las hostias Las misiones y demás Así que hasta la próxima Ya sabéis, dadle un like Que es gratis Nos vemos Chicas Chicas